¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Continuamos en esto que es el Torneo del Poder, agregando nuevos personajes de cada uno de los universos. Esta vez es el turno de Sorel, este guerrero del universo 9, que bueno, de hecho creo que es una chica, una chica conejo. Así que bueno, vamos a ver qué tal se juega con este personaje. Vamos a jugarnos un combate. Estaba pensando en jugar contra Kaba, pero creo que primero voy a ir contra Krillin. Creo que sería un buen combate contra Krillin. No sé qué tan fuerte vaya a ser este personaje. Sorel del universo 9 contra Krillin del universo 7. ¿Quién es el mejor de esos dos guerreros? Vamos a enfrentarnos en este super combate. A ver si no me quiere aplicar la misma estrategia de Tenzin Han, tratando de sacarme del escenario. Bueno, les damos aquí unas super cachetadas ahí, que ya lo voy a tener acostumbrado el Andrade número 18 a dar unas cachetadas a Krillin. Se ha acabado sin resistencia, se ha acabado sin resistencia. Hay que aprovechar que se ha acabado sin resistencia aquí, Krillin. Y nada más que super combo le aplicamos ahí. Ahí ya lo hubiera sacado del escenario, ¿eh? Otra vez ya lo hubiera sacado del escenario. ¿Dónde está Tenzin Han? ¿Por qué no lo descalifica? Y está huyendo, ¿eh? No me extraña de Krillin que se ponga a huir. Vamos, que se venga para acá al escenario que quiero enfrentarlo. Venga, Krillin, atácame. Quiero luchar aquí, en medio del escenario. Vamos a dar unas cuantas cachetadas más. No va a ser tan rápido. Cuidado. Oye, ¿cómo se me escapó ahí del combo, eh? Le estaba pegando súper bien unos cuantos combos aquí. Súper impacto de meteoros. Cuidado. Vamos a ver mi poder especial que tengo aquí. Tengo contraataque sangriento, victoria frenética. Tengo la victoria frenética, el torbellino maligno. No creo que vaya a alcanzar a cargar mi ki, ¿eh? Para la victoria frenética creo que lo voy a acabar con un poder especial nada más. Creo que solamente lo voy a acabar con un poder especial porque ya no me queda para cargar mi ki. Ahí está. Lo acabamos con el súper torbellino maligno. Bastante buenos los combos para este personaje, ¿eh? La forma de pelear de pan le queda bastante bien. Una vez que hemos acabado esta batalla con Krillin, vamos a seguir luchando en esto que es el torneo del poder, pero contra un guerrero de otro universo. Esta vez nos hemos encontrado en el camino a Caulifla, la salvaje. Así que hay que tener cuidado porque ya sabemos que esta chica es muy agresiva, sobre todo si se transforma en Super Saiyan. Vamos a ver si le puedo dar unas cachetadas aquí, al igual que a Krillin. ¡Oh, eso! ¡Nas, qué paliza le di, eh! ¡Qué paliza le di ahí! ¡Super combo! ¡Super combo! ¡Casi de 30 golpes! ¡Oye! ¡No puede ser! ¡Casi me bajó toda una barra de herida con ese poder, eh! ¡Ahí ya la saqué del escenario! ¡La saqué del escenario! ¿Por qué no la descalifican? ¿Dónde está de Shinhan? ¿Qué no la ven que está ahí abajo del escenario tratando de subir? Vamos a irnos para este lado para que nos vea. Ahí está. Vamos a darle una oportunidad, ¿no? Vamos a darle la oportunidad de que siga peleando contra nosotros porque ahí llevan dos veces que me la hacen, eh. Que me hacen trampa. Y era para que lo vieran descalificado. Y ahora me quiere... Me quiere que me vaya hacia la orilla para sacarme a ella, pero no lo voy a proteger. Te voy a seguir dando unas cachetadas aquí. Cuidado. Puede ser, me va a venir ganando Caudifla, eh. Esta mujer es bastante salvaje. Vamos a ver si le puedo aplicar aquí lo que es la victoria frenética. Creo que con la victoria frenética sí le podría ganar, pero necesito primero aplicarle el combo de las cachetadas. No voy a poder, no voy a poder. Me voy a alcanzar a pegar. Ya me alcanzó a derrotar ahí Caudifla. No, esta mujer es demasiado salvaje. Demasiado salvaje Caudifla para vencerla tan fácil con Sorel. Y bueno, si les gustó este personaje y sus movimientos, les estaré dejando el link en la descripción del video para que puedan descargarse este mod. Está bastante bueno. Y seguiré trayendo más personajes que han participado en el Torneo del Poder. Cada uno de ellos, no importa si son débiles o si son fuertes. Estaré tratando de subir todos los que me encuentre ahí para subirlos también aquí al canal. Y así tener en los directos, sobre todo, una buena cantidad de personajes para los combates. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Recuerden apoyar dejando su like. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau.